10 de la mañana en punto, los invitamos a dar una vuelta en bici porque ya está en librerías la bici. Este libro que están viendo aquí con una edición preciosa y que trata de historias de este vehículo que cambió el mundo y sin lugar a dudas también cambió el Uruguay. Para conocer todos los detalles recibimos a sus autores Andrés Amodio y Fermín Mincho Méndez, el padre de Simón a partir de hace un mes. Bienvenidos a los dos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les contaba antes de empezar la nota que me entusiasmó, me llevan a andar en bici. Aprendí alguna cosita, aunque no lo terminé de leer. Además que visualmente está muy, muy, muy linda la edición. ¿Cómo surge en ustedes el tema bicis? Por ahí un poco se cuenta un poco el vínculo de ustedes con este vehículo para trabajar en este tema. Sí, en mi caso de familia. Tenía un abuelo que vino del País Vasco, que le gustaba mucho el ciclismo y frecuentaba los clubes de ciclismo, la Atenas en particular, de Mercedes. Mi tío siguió esa tradición de estar vinculado al ciclismo deportivo de alguna manera. Y yo desde niño con una bicicleta que me regalaron para los Reyes Magos. Y después, sobre todo, monté video andando en bicicleta para moverse. Creo que la he usado, salvo algunos lapsos de vida, muchísimo tiempo la bicicleta. Siempre como nunca en el... No seguí la línea familiar, digamos, de lo deportivo, pero sí como medio de transporte. Ahí está como mi vínculo con la bicicleta. Y en tu caso, Andrés, con la BMX que todos tuvimos, yo también. Sí, lo mismo más como la típica historia capaz de los niños y niñas uruguayas, de que andás en bici de niño y te encanta, y sentís esa libertad y el juego, y explorar con la bici. Y después fui creciendo y en la adolescencia dejé la bici de lado y nunca más la volví a agarrar. Después, ya de adulto, volví a la bici como... Me cuestioné, ¿por qué no la estoy usando? Tengo una distancia bastante cercana para ir a trabajar, los lugares que me muevo. ¿Por qué no estoy usando la bici? Nunca se me ha pasado la idea. Y ahí retomé. Y un poco me arrepentí de no haberlo hecho antes, que por eso es que estamos con la movida del libro y otros proyectos. Sí, retomaste con todo, te iba a decir, ¿no? Bicicleta U y etcétera. Sí, bueno, la cuenta un poco, la cuenta de bicicleta U y en Instagram, un poco es eso. Dije, bueno, esto le tiene que estar pasando a otra gente, que abandonás la bici. La bici de niño es como todo, te encanta, es lo máximo. Autonomía, libertad, ¿no? Y bueno, la BMX que está en la etapa para nosotros, algo generacional, es un ícono. ¿Vos sabés qué me hizo acordar yo en, no sé, sí, 80 y pico? Me gané una bici en un sorteo. Ya tenía una BMX, que yo no deseaba, pero mi padre sí, y me la regaló. Y me la gané en un sorteo de la escuela. La terminamos vendiendo, pero era igualita de esa que está la... Era la bici que todos querían tener en ese momento, la BMX, era... Y algo que tú decías y me parece clave, es toda la movida que se está generando, no solamente en Montevideo, sino en el mundo. Estoy pensando en masa crítica, estoy pensando en el musimóvil, en todos esos encuentros que se realizan de corredores que son amateur, que lo usan como deporte y que salen por la calle, medio de transporte, ciclovía, si podrías dar muchos ejemplos más. Sí, hay como una saturación, ¿no?, de muchas personas que están tratando de movilizarse en bicicleta o de optar por la bicicleta y no de los medios más tradicionales, como puede ser el auto o el transporte público. Creo que eso ha ayudado muchísimo a este reverdecer que ha tenido, sobre todo en el siglo XXI, capaz, ¿no?, fuerte, palpable, digamos, de más gente que se acerca al uso de la bicicleta. Y tratamos de transmitirlo en el libro, porque a nosotros me parece que hay una metáfora del pelotón que es muy fuerte, en donde la gente se va sumando y ahí alguien que puede empezar a andar entre dos o entre tres, después de kilómetros pueden ser muchos. Me parece que eso hace que cada vez se use más la bicicleta y está reflejado primitivamente en un pelotón en donde van todos, ¿no? Creo que cada vez se usa más y Montevideo es un reflejo de eso y por eso se entra como en la controversia de, bueno, necesitamos más espacios para andar en bicicleta. Sin duda. Ustedes hacen un análisis sociológico también de lo que significó la bici para ciertos grupos sociales, ¿no?, de disidencias, que ha dado autonomía. ¿Qué valoración hacen al respecto en el libro? Que me pareció muy interesante ese aspecto. Bueno, es algo ya histórico también, no solo acá, pero hay una frase que dice que la bicicleta ha hecho por la emancipación de la mujer y la indemnidad de la mujer más que cualquier otra cosa. Y eso ha pasado en el mundo y ha pasado acá. Ahora, el poder movilizarse sola y sentirse más segura también moviéndose en bici que tal vez caminando significa mucho para la mujer. Está también el grupo de revueltas, que es mujeres de disidencias, y también cuentan ahí no solo moverse en bici, sino también reparar las bicis. ¿Por qué la puede reparar solo un hombre? Hombre, mujer, quien sea, pueden reparar las bicis. No es una cuestión de género. Yo creo que sí, que ha dado independencia a todos, pero a la mujer sobre todo más. Destacan también algunos ciclistas uruguayos, ¿no? Que son como referentes para quienes son amantes de ese medio de transporte. Sí, pero no podían faltar. No, claro, no podían faltar. Yo creo que hay una tradición ciclística en Uruguay importante, primero que nada, que creo que ha hecho mucho por la bicicleta, esa tradición deportiva ha hecho mucho por la bicicleta en sostener el uso en épocas que por ahí era como más moda andar en auto, o era el sueño de la clase media, era tener un auto. Entonces, creo que ahí el ciclismo hizo. Pero después también lo que nos interesaba mucho con eso, y lo ato con lo que decía Andy antes, es que nosotros queríamos que en este libro hablara la gente en realidad, porque es en realidad la que mueve la bicicleta. Entonces, ahí teníamos a los ciclistas, con los cuales con algunos conversábamos, otros entrevistábamos y otros sabíamos sus historias, pero también mucha gente particular, no conocida como cualquiera de nosotros, que la usa todos los días a la bicicleta. Ahí están las chiquilinas de Revueltas, por ejemplo, y tantas otras gente más que está en ese libro y que me parece que le da otro valor, ¿no? Y también otra cercanía, digamos. No puede ser cualquiera de nosotros. Y ustedes lo que decía, Vero, cuentan la historia de la bici en Uruguay. La historia de la bici en el mundo, pero también la historia de la bici en Uruguay. ¿Cuál fue la llegada? ¿Qué pasaba con las primeras bicis que aparecieron acá? ¿Qué narran, no? Aparecía Andy y ya quedaba como rodeado de gente observándose ese vehículo nuevo. Sí, hay una historia, creo que es de la revista de velocimpedistas de Uruguay. Sí, la revista antigua. Y narra un ciclista de esa época como qué atrevimiento. La gente viene y toca mi bici. Porque la bici era como una cosa que nadie conocía tanto y como no pasa con ningún otro vehículo que vienen, la quieren tocar, la quieren probar. Estaba como... Indignado. Indignado de que, ¿cómo vienen a tocar mi bicicleta? La he estacionado fuera. Claro, era una cosa muy particular. Después también lo otro que quería sumar de lo que decía Vincho, sobre las historias cotidianas, porque eso, no es solo estas hazañosas de deportistas, sino las historias cotidianas y también los proyectos, como mencionabas hoy, Musimovil, Masa Crítica, Liberá tu bicicleta, que está, que a veces hacen trabajos que capaz que no todo el mundo conoce, pero, o sea, Liberá tu bicicleta, ha liberado un montón de bicicletas, hay un montón de gente que está andando en la calle, gracias a él. Bien funcionando ahí en el velódromo. Sí. Se puede llevar las bicis, lo repasamos que está buenísimo lo que hacen. Se puede llevar las bicis en desuso, ellas las arreglan y se las dan a otras personas, dan clases de bicis. Mucha gente adulta que no sabe andar en bicis tiene una oportunidad de aprender ahí. Nosotros hemos ido cuando Juancito andaba con esas que no tienen pedal y, bueno, nos dieron ahí unos tips que estuvo buenísimo para hacer el pasaje de esa bici a la bici sin rueditas, sin rueditas y todo. Bueno, pero ellos hablan de que no hay que usar ruedines. Este sábado va a ser una liberación para peques, le llaman ellos, porque como se ve en época que es un buen regalo, Navidad y Reyes, hace una liberación para niños y niñas. Capaz que Papá Noel se pueda dar una vuelta por ahí. Capaz. Sí, enamorado. De hecho, en Montevideo hay un museo de la bicicleta. Eso habla también de la importancia que se le da y de que más allá de medio de transporte es un objeto casi de culto. Sí, total. Nosotros, o por lo menos lo que me pasó a mí en la investigación y en el armado del libro, es que me convencí de lo importante que es la bicicleta para el Uruguay a veces. Ese museo, porque hay muchas aristas en donde lo podés comprobar, ese museo es una de las cosas, el museo de Carlitos Chapor, que está en Sallagos, digamos. Sí, Millán y Violetas. Millán y Violetas, un poco antes, por ahí. Es la historia viva de la bicicleta. O sea, está todo. Ahí tiene bicicletas muy antiguas, bicicletas de la Segunda Guerra Mundial, no sé si de la primera, la típica bicicleta de la Honda, que todos lo vemos y la miramos y sabemos cuál es, la bicicleta de la Coca-Cola, bicicletas de carrera del 1900 y monedas. La Graciela, que fue, los que no tuvimos la BMX, yo tenía una Graciela. Graciela. Tiene una parte de ese rincón que cuando subimos, que es en el piso de arriba, está la BMX, la Graciela plegable, la otra más como... La otra que tenía un cambio, no sé si se acuerdan que... Con un asiento largo. Con un asiento banana. Sí, un asiento banana. Tú ves. Que podía llevar a alguien ahí. Esa parte te despierta de una cosa muy nostálgica que fue lo que nos hizo ir a la tapa del libro también. Claro. ¿La ciudad está preparada para el ciclista, para la bicicleta, justamente en base a este aumento? Bueno, sí y no. O sea, creo que se han hecho cosas buenas y creo que faltan cosas también, ¿no? Me parece que en esa disyuntiva estamos desde hace un tiempo. Sí, lo que pasa es que como muchas ciudades o la mayoría de las ciudades, el auto fue como lo que guió cómo va a ser la movilidad. Entonces se construyó todo alrededor del auto, ni siquiera alrededor del peatón, que en realidad para nosotros está en el libro y lo dicen muchos colectivos. Hay que mover personas, no autos, no vehículos. Hay que mover personas. Eso es lo importante. Y a veces perdemos eso de... Estás intentando cruzar una plaza y como peatón es medio inaccesible a veces. Y en la bici se suma también eso, que está preparado para otros vehículos y nosotros estamos ahí como metiéndonos un poco. Se han hecho intentos y están haciendo cosas. Sí, hay muchas psicologías, muchas más que hace algunos años, pero bueno, no son suficientes y además hay que generar una cultura de respeto también de esas... Claro, va por esos dos caminos. Nosotros abordamos al tema porque nos parecía interesante abordarlo. Un libro de la bicicleta lo tenía que tener a ese tema. Tampoco profundizamos porque nos da la sensación de que podría haber sido un libro entero justamente ese tema. Pero sí entramos ahí al detalle de la cuestión de lo que está hecho y está bueno y por dónde serían las oportunidades para mejorar. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero recomendar especialmente este libro. Es una experiencia estética, repasarlo, el papel, la fotografía, las ilustraciones, todas estas dimensiones que veníamos hablando. También hay una guía para elegir la mejor bici según el uso que le vayamos a dar. Reparación de bicis, las partes para aprender a reparar y tener también esa autonomía, ¿por qué no? Así que bueno, es una excelente también opción para esta época del año. Muchas gracias. Gracias. Y entusiasmar, ¿por qué no? Porque con el calorcito da más ganas de andar en bicicleta. Sí, claro. Cerramos por aquí la charla sobre este nuevo libro, La Bici. Ya son las 10 de la mañana, 12 minutos.